Por favor, por favor, dámelo, dámelo, dámelo. Uno, cero. ¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Bag Fernández, y bienvenidos a... ¡Ross Solo! Claro que sí, después del mal rato que nos llevamos, he estado un buen rato farmeando, y bueno, no va la cosa mal. Yo estoy dando viajes todo el rato. Me acabo de encontrar un tío ahí tirado en el suelo que tenía el set, así que imagínate tú qué alegría me he llevado. Una alegría entre tanta desolación, ¿verdad? ¡Uy, perdón! ¡Madre mía, qué mal empezamos! Pues eso, yo estoy todo el rato haciendo esto, ¿vale? Estoy viniendo, suelto material, salgo y vuelta a empezar. Cuando estaba llegando me ha parecido ver ahí que había un trampolín. Mira, ahí lo tenemos. Tenemos un trampolín aquí. No sé si serán los mismos que nos lo han hecho. Mira, hay un tío arriba. Hay un tío arriba, tú. Y está equipado. Así que vamos a empezar el vídeo, me parece a mí, que es regular. Corre. Corre por tu vida. Que ahí hay alguien. No quiero que me partan la cara. Venga, vamos a meternos en casa. Tío, yo voy tieso total. O sea que no me puedo dar de héroe ahora. Perfecto, perdón. Bueno, vamos a seguir subiendo la casa porque ahora hemos pillado, pues ya os digo, toda la madera esta que nos ha salido prácticamente gratis, nos va a ayudar mucho a ir subiendo la casa un poquito más. Así que venga, vamos a pillar toda la piedra, vamos a pillar toda la madera. Sí, bueno, también tengo ya puntos suficientes para comprarme otra escopeta y tenemos ya la mesa de reparación y demás. Así que en vez de ir subiendo la pared de aquí, lo que vamos a hacer es subir la base más, ¿vale? Para crear una habitación ahí donde pongamos la mesa de investigación y la mesa de reparación. ¿Vale? Yo creo que eso es lo mejor que podríamos empezar porque si yo me aprendo ya mi escopetita voy a ser un tío la mar de feliz y lo sabéis, y lo sabéis, ¿a que sí? Pues venga, vamos a ir colocando esto, subimos otra plantita, por supuesto, para ahora poder trabajar aquí tranquilo y vamos a colocar nuestra mesa de investigación y la mesa de reparación. Vale, creo que ya estamos. Vale, solamente vamos a colocar aquí ya la trampilla. Venga, la siguiente planta que hagamos ya va a ser de ventana, ¿vale? Ya hasta aquí lo dejamos, ya sería empezar a rodear la casa con nuestro sistemita de seguridad. Venga, vamos a poner aquí ya directamente la mesa de investigación y la mesa de reparación. Vale, una aquí y otra aquí. A ver si tuviéramos suerte. Vamos a ir directamente a por la escopeta, ojalá me la prenda la primera, de verdad. Ojalá, solo tengo una y bueno, a las malas la puedo reparar. Tenemos 81 de metal de alta calidad, la puedo reparar, intentarlo un par de veces y aparte podría comprarme otra y bueno, y probar suerte otra vez. No quiero usar nada de los papelitos que tenemos ahí porque nos pueden servir para aprender otras recetas. Venga, aquí. Vale, aquí metemos azufre. Todo el azufre que haya por la casa, que yo sé que hay más. Hombre, no estamos tan tiesos. Estamos tiesos, pero no tanto, ¿verdad? Lo vamos a ir metiendo y poco a poco, pues bueno, iremos haciendo polvorito y tal para que cuando tengamos recetas podamos empezar a hacer cositas, empezar a hacer diabluras por ahí. Tengo ganas yo de hacer diabluras y no que me las hagan a mí todo el rato, ¿verdad? Que no se puede ir siempre de tieso por la vida, hay que ser un depredador de vez en cuando. Bueno, pues nada, aquí tenemos esto. A ver, ahora... A ver, tenemos 30% de posibilidades. Por favor, por favor, dámelo, dámelo, dámelo. Uno, cero. Oh, la madre que me parió. La madre que me parió. Ya tenemos la escopeta. Sí, señor. Ahora, con tela ya podemos hacernos escopetas, todas las que queramos. Lo mejor de todo es que teníamos dinero para comprar otra escopeta y, claro, ahora lo que vamos a hacer es comprar cartuchos directamente de los míos, de los que me gustan a mí, que me encantan, que son la auténtica salud. Y también vamos a pillar tela para hacernos ya directamente una escopeta, ¿vale? Así no tenemos que comprar nada ni hostia. A partir de ahora nos vamos a craftear nuestras propias escopetitas y, bueno, y viva la vida. Y viva la vida. Escopeta de corredera, pum. Ya la tenemos aquí, ¿vale? La recargamos, sacamos bala de calibre. Y ahora ya directamente vamos a aprender los dos tipos de munición. Las balas que me gustan a mí y las balas que no me gustan, pero bueno, que está bien tenerlas aprendidas también. Así que, bueno, esto va a ser fácil. Esto lo vamos a aprender sí o sí y ya esto va a estar de puta madre. Ya vamos por el séptimo intento, ¿eh? Séptimo intento y no hay manera de aprender mis cartuchos favoritos, mis balas, nada. Octavo, venga. Noveno ya. No, octavo no. Este es el octavo, sí. Este es el octavo. No el anterior. Octavo intento. Oye, ya se está poniendo un poco pesado. He tenido suerte con la escopeta, pero con las balas me parece a mí que voy a tener que pillar los papelitos que tenemos. Bueno, pues yo quiero ya mis cartuchos, tío, y me están ya toreando aquí tontamente. Tengo una pérdida de tiempo. Coño, mira. Ya iba por los papeles y ahora los aprendo. Bueno, pues ya podemos hacernos nuestras balas, que esto es lo que importa de verdad. Vamos a hacernos 40 balas y así nos llevamos 20 o una cosa así y dejamos otra 20 en casa por lo que pueda pasar. Pero ya no hay problema. Ya podemos hacernos nuestra propia munición, nuestras propias armas. No tenemos que depender ahora de andar pillando madera y mierda. Y además me he aprendido también el casco de cubo. Esto es lo primero que vamos a aprender. Luego ya vamos a ir a por la pechera y demás. Y poco a poco, cuando consigamos más equipos y tal, si conseguimos matar a Peña y demás, que eso ya depende un poquito de mí, espero que sí, espero que podamos. Pues iremos aprendiendo el resto de estas mierdas que necesitamos. Vaya, necesitamos armaduras completas y no tengo ni siquiera jeringas ni nada. No sé hacer nada de eso porque no hemos pillado absolutamente nada de recetas. Eso sí es un poco preocupante. Pero bueno, poco a poco. Bueno, macho, nos hemos pegado ahí un tute potente. Un tute serio, madre mía. Muy bien, pues nada. Ya tenemos esto así. Aquí tenemos que poner otra puerta doble. Tendríamos una puerta para entrar, otra y otra. ¿Vale? Tres paredes, luego esto hay que seguir subiéndolo evidentemente, pero cuesta. Vamos a echarle un vistazo. A ver, me ha sobrado muy poca piedra además. Vamos a echarle un vistazo desde arriba por si hemos cometido errores, porque es fácil equivocarse. Es bastante lío, ¿eh? Hacer una construcción de estas así. Y más como soy yo. Muy desordenado la manera de colocar las cosas y tal. Seguramente puede que la hayamos liado. Vamos a echarle un vistazo de todas formas, porque ahora hay que seguir subiendo. A ver. Aparentemente está bien. A ver si no me caigo. Mira, ahí nos hemos dejado sin poner una pared. De hecho, me voy a dejar caer aquí. ¿Vale? Me he destrozado, yo lo sé, pero hay que ponerlo. Hay que ponerlo a ver si puedo sin caerme. Bueno, si me caigo hago home y ya está. Venga, otra por aquí. Hay que darle la vuelta así. Y aparentemente, no sé, bueno, supongo que estarán bien ya el resto, ¿no? Ahora aquí parece que es guay. Tenemos el doble muro. Y esta sería la primera de las vueltas, ¿vale? Esta sería la primera, pero no la última. Para nada. Bueno, vamos a curarnos un poco, que estamos muy tocados. Y ahora os voy a explicar el siguiente paso, que va a ser más complicado. El siguiente paso ya es el que le va a dar a la base una seguridad muchísimo mayor. Lo que pasa es que también tendríamos que hacer armarios exteriores y cubrirlos de una manera muy interesante. A ver, vamos a poner la hoguera aquí. Aquí mismo, venga. Y nos vamos curando un poquito, porque vaya tela. Pues eso, vamos a hacer, no sé si conocéis el método Beyblade de construcción de casas. Es una forma de construir bastante buena, porque dificulta mucho el raideo. Eso si lo haces en Vanilla te cuesta un montón de material, porque cuesta bastante hacerlo. Pero es bastante sencillo comparado con este sistema que he puesto yo ahora. Cuando tenemos una casa con foundation de cuadrados, pues para poner los dobles muros, yo no sé otra forma de hacerlo más que como yo lo hago. Eso de avanzar cinco rombos y luego volver trayendo los cuadrados, los foundation cuadrados. Así que vamos a utilizar el otro método que es mucho más sencillo para ir agrandando esto. Voy a enseñarlo un poquito para que lo entendáis, ¿no? Para que veáis cómo va. Tenemos 75 de vida, no tengo ni vendas, ¿eh? Salimos muy mal. Si hay alguien por aquí, verás tú qué risa. ¿Vale? Nos vamos a cargar esto. ¿Vale? Y mirad, simplemente lo que tenemos que hacer es colocar aquí un foundation normal y corriente. Luego colocamos un foundation triangular, ¿vale? Luego rompemos el foundation cuadrado. Hola, gracias. Y volvemos a poner uno triangular. De esta forma vamos a tener un doble muro de una manera mucho más sencilla. Míralo el cabrón ahí. Acechando, ¿no? Guarro. Pues eso, aquí tenemos ya, como podéis ver, vamos a poner esto así. ¿Vale? Y si ponemos aquí un marco, ¿vale? Se queda así raro, yo lo sé, pero se puede entrar y salir sin problema. ¿Vale? Y tenemos otro muro más ahí. Otro muro doble. Bueno, pues esto lo vamos a poder repetir tantas veces como queramos hacia acá. O sea, vamos a poner otro muro doble aquí, otro muro doble aquí, otro muro doble aquí, hasta que ya nos hartemos. Lo que pasa es que, claro, todo esto que hagamos tenemos que subirlo. Y eso va a requerir un montón de material. Así que toda la casa entera rodeada con este método, toda la casa entera, más dobles muros, mucha más seguridad. Eso por descontado. Pero bueno, es lo que digo, que va a hacer falta muchísimo material. Vamos a tener que matarnos a farmear. Hay un lag ahora tremendo en el servidor, ¿eh? Hay un lag ahora. Yo creo que tiene que estar cerquita el reinicio. Porque, madre mía, los lagazos que me está pegando esto. Bueno, me he quedado ya incluso sin piedra. Una maravilla. Pero bueno, mira. Ya tenemos esto hecho también. Interesante, yo creo. Y aquí tenemos que colocar todavía la segunda puerta. Que veréis qué risa. La verdad es que sí, que la seguridad de la casa, por lo menos la seguridad va a estar bastante bien, yo creo, ¿eh? Bueno, hemos farmeado un montón de material. Así que vamos a poner aquí a fundir. El metal de alta calidad también. Perfecto. Esto se hace en un momentillo. Tarda nada. El azufre lo vamos a poner arriba también. Y tenemos un montón de piedra para mejorar. Hemos cometido un error. Pero voy a aprovechar para hacer algo que nos va a venir muy bien en casa. Aquí, al poner la pared así, al poner las dos puertas, no se puede salir por la puerta. O sea, si abrimos esta puerta y abrimos esta, no te puedes colar por aquí. O sea, que no se puede hacer lo que yo quería. Pero como estamos en un servidor modificado, vamos a poder hacer ahora lo siguiente. Además, me lo habían recomendado y lo voy a hacer. Voy a hacer un 2x1 fuera de casa, que tengo una caja o cualquier cosa. Ya veremos cómo me lo monto. Y vamos a hacer un set home en ese lugar. Eso significa que cuando tengamos que salir de casa, vamos a hacer primero el home a este lugar que está fuera y la casa nuestra por fuera va a ir completamente cerrada. O sea, no va a tener ni una sola puerta. A mí no es que me guste mucho este sistema porque corta el factor sorpresa de cuando alguien está campeándote mirando a la puerta. Y bueno, podría dejar incluso la puerta así, ahora que lo pienso. Podríamos dejar la puerta de esta manera. Y así la peña se confiaría. Aunque, bueno, una puerta requiere menos C4, menos explosivos que una pared. Pero bueno, vamos a tener ahí un montón de muros y tal. Así que no debería ser demasiado problema. En fin, vamos a ir guardando lo que hemos farmeado. Intentar ponerlo más o menos en orden. Lo tenemos un poquito desordenado. Y vamos a intentar hacer la primera capa exterior. Lo que pasa es que también he dicho que quería terminar primero el 3x3 y al final, como siempre, pues me lío haciendo otras cosas y al final no hago ni una cosa ni otra. Así que a ver si me organizo un poco porque la verdad es que así va a ser complicado. Pero bueno, vamos a meter aquí un poquito de madera que se vaya haciendo aquí más azufra. Así hacemos más pólvora y por tanto más balas de escopeta. Eso sí que viene bien, ¿verdad? Y lo que os decía, en la última planta de todas, la de aquí, la de arriba del todo, esta que viene a la hora siguiente, va a ir todo de ventanas. Todo entero va a ser ventanas, ventanas y ventanas. ¿Vale? Y esta ya sería la última. Le ponemos un techo y ya tendríamos el 3x3 completamente terminado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo, vaya. Bueno, esto está hecho ya, así que vamos a hacer un code lock primero y lo siguiente, otra trampilla con escalera. En esta ocasión tenemos material suficiente para hacer todo, yo creo, así que vamos a hacer también lo siguiente. Vamos a poner primero el código. ¿Vale? Y ahora por último, nos vamos a subir aquí. Vamos a colocar el techo final ya, ya no vamos a tener más techo. ¿Vale? Siempre en caso de emergencia podemos, bueno, pues asomarnos, o sea, hacer remove y salir por el techo si nos da la gana. Ya veremos, pero en principio no debe ser necesario. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Ya está completamente cerrado el techo también. Habría que poner rejas o troneras o cualquier cosa de estas. Y por último, pero no menos importante, vamos a poner una salida aquí. Esto de aquí no me gusta nada tener esto abierto ahora mismo, pero bueno. De momento eso es lo que hay. ¿Vale? Esto por aquí ya perfecto. Así que ahora vamos a hacer una puerta blindada y otro códelo. ¿Vale? Vamos a poner así. Y así protegemos la casa de tiesos, ¿vale? Si nos hacen ahora el típico trampolín, les va a costar porque tenemos las ventanas, tendrían que acertar con, bueno, tendrían que tener un acierto increíble. Y bueno, en caso de que traigan explosivos, pues que tengan que romper varios suelos. Esto de aquí vamos a hacerlo de la siguiente forma. Cuando lleguen aquí, por ejemplo, si vienen con explosivos, pues se van a encontrar que aquí va a haber una puerta. Bueno, si se pone, si no, no. Gracias. Aquí vamos a poner otra, pero esta escalera me la voy a cargar. Porque esta aquí no pinta nada. ¿Vale? Así. Esto es lo que se van a encontrar. Si rompen esto, van a tener puertas en todas las direcciones. ¿Vale? Porque aquí va a ser como abajo. Vamos a tener cajas con loot. ¿De acuerdo? Yo creo que queda claro, ¿no? Pues nada. Bueno, pues ahora esto es un poco arriesgado. Tenemos que hacer aquí el 2x1. Lo vamos a poner lo suficientemente alejado de casa. E incluso podemos utilizarlo para aprovechar los muros, digamos. ¿Vale? O sea, el armario, perdón. Para aprovechar el rango del armario. Si le metemos, bueno, le vamos a meter un armario aquí dentro, evidentemente. Y así, pues podemos aprovechar y usar este rango para proteger nuestra base. Esa es la idea. Lo que pasa es que tenemos que poner los fundations, ya sabéis, de metal. O si no, esto no va a estar cuando volvamos. ¿Vale? De todas formas, aquí ya vamos a hacer un set home que se va a llamar fuera. Uy, minúsculas, por favor, que no me gusta escribir en mayúsculas. Set home fuera. Pues ya lo tengo. Set home fuera. De aquí podemos viajar adentro y desde dentro afuera. Ya sabéis. Lo que pasa es que aquí tenemos que poner un armario y no he cogido ninguno. Así que mala suerte. Ahí no he pensado bien, ¿verdad? Ahí no he estado rápido. No pasa nada porque tenemos el home sin problema. Home casa 2. Volvemos, volvemos a la casa, pillamos la madera, metemos aquí el armario y ponemos los suelos ya de metal. Y ahora, remove. ¿Vale? Metemos remove. Me cago en la madre que te trajo. Aquí estamos. Ahora vamos a hacer el plano de construcción que tampoco lo tenemos. Vengo a tope, vaya. Vengo a tope. Ponemos esto aquí. Usamos el martillo para mejorar la piedra. Y ya le ponemos la puerta y el code lock. ¿Vale? Esta va a ser nuestra salida de la base, digamos, ¿no? ¿Vale? Nosotros desde fuera venimos. Hacemos el home aquí y aparecemos. Si alguien está campeándonos la puerta o lo que sea. Por aquí es por donde vamos a salir. Están diciendo en el chat que hay lag. Y es verdad. Hay bastante lag ahora mismo, la verdad. Pero bueno. Ya me empiezo hasta acostumbrar. Bueno, pues ya tenemos aquí esto. Y vamos a poner, por supuesto, una cajita. Por si acaso. Cuando ya nos sobre luego las armas y demás. Podemos dejar aquí un par de armas. Alguna armadura. O lo que sea. Por si, yo que sé. Por si nos matan o por si cualquier historia. Podamos salir aquí y tener algo con lo que defendernos. ¿Vale? Aunque está un poco descarado porque está demasiado cerca de mi casa. Pero bueno, no se puede tener todo en la vida, ¿no? Pues venga. Otra cosita menos. Ahora faltaría subir los muros estos exteriores. Y luego comenzar una segunda capa. Que eso sería ya para cagarse. Bueno. Pues ahora yo creo que sí. Tengo que hacer ya la capa esta exterior. Que como ya he dicho. Tenemos que mejorar todo a metal. Para que el decay no actúe tan deprisa. ¿Vale? Esto pues... Ahora me va a costar un poco. Yo lo que suelo hacer es... Para no tener mucho follón. ¿Vale? Y suele irme bien. Es hacer primero... Uy, me he equivocado. Hacer primero las... Digamos que los lados de la casa. Y luego acoplamos ya directamente las esquinas. ¿No? Las esquinas son las que nos pueden dar problemas. Pero yo creo que no nos la va a dar. Vamos a probarlo. Ya sabéis. Ponemos primero un foundation así. Luego colocamos el triángulo. Rompimos este. Colocamos otro triángulo. Ahí. Muchas gracias. Y ahora ya vamos colocando los triángulos así. Y ya tendríamos otro doble muro preparado. Si se quiere poner. Que a veces los triángulos cuesta ponerlos, macho. Joder. Lo más grande. Bueno. Estamos teniendo suerte ahora. Hay 126 personas de 150. No lo voy a decir muy fuerte. Ya sabéis. Pero no estoy teniendo demasiadas visitas. Eso está bien. Eso está bien. Que nos dejen en paz un rato. A ver si nos da tiempo a terminar el trabajo. Antes de empezar ya a hacerme visitas. Que yo veo muy bien que me visiten de vez en cuando. Que eso da diversión. Pero no todo el rato. Que yo tengo que terminar mi puta casa. A ver si no, macho. Si no, no hacemos nada. Venga. Pues vamos al lío. Bueno. Esta esquina de aquí es la que queda más rara. Pero va a servir. Va a servir perfectamente. Se va a quedar este hueco aquí que no está muy bonito. De hecho se puede decir que es un punto débil. La esquina. Anda, ahora me caigo aquí. Uy, menos mal que he podido salir. Pues eso. Porque aquí no vamos a poder poner. Perdón. Aquí no vamos a poder poner un doble muro. Aquí no creo yo que se pueda ver. No se puede por aquí. Pero toda esta zona pues sí. Entonces aquí, no sé. Pondremos otra cosa. Ya veremos. O lo dejamos así. De todas formas, cuando veáis este vídeo ya no va a existir esta casa ni nada. Y no vais a conocer los guarrillos. No van a conocer el punto débil de la casa. ¿Vale? Así que por eso no os preocupéis. No empecéis a decirme. Pero no enseñes todo. Que te roban. No sé qué. Porque esto ya fue. Amigos. Esto ya fue. ¿Vale? Venga. Pues vamos a terminar el último lado. Acoplamos todo. Y ya tenemos listo la primera capa de seguridad. Bueno. Llega la hora del cachondeo. Porque necesitamos materiales. Y también necesito recetas. Así que vamos a intentar hacer un poquito todo a la vez. Tenemos aquí, como podéis ver, el mapa. Arriba a la izquierda. Así que vamos a intentar dirigirnos a algún rastá. Unos caminos. Y donde podamos conseguir recetas. Y de caminos. Si vamos viendo rocas. Pues las vamos farmeando. Estoy viendo que tengo el pico. Un poco tocadete. Así que yo creo que va a ser mejor hacerme uno nuevo. Uy. Mira tú la que me has liado esto. Con el puñetero lag. Venga. Muy bien. ¿Vale? Guardamos todo esto. Lo llevamos en la chita. Y el pico. Y esto guardado. Llevo muy pocas balas. Eso sí. Eso sí. Pero bueno. Espero no tener ningún tiroteo intenso. Porque no es el plan. El plan es ahora mismo pillar material y recetas. Y si tenemos algún tiroteo que sea lo más breve posible. Porque no estamos para muchas tonterías. Venga. Pues vámonos. Bueno. Me acaban de tirar una flecha. Y no tengo ni puta idea de dónde. Ah. Míralo. Coño. Ya le he dado la primera. No le he dado. Coño. Yo para mí que le había dado la segunda también. Pero bueno. Si esto dice que no. Pues será que no. Mira. Otro que pilla el kit. Y se pone a pegarle flechazos al primero que ve. Una cosa muy inteligente. Por otra parte. Venga a tu casa hombre. Pues mira. Me va a ahorrar un ratito de farmeo. Pide el kit. Y se pone a dispararme con un arco. El tío. Sin casa ni nada. No me digáis que no es maravilloso. A mí me viene de lujo. Que cada uno haga lo que quiera. A mí cuanta más gente haga estas cosas. A mí desde luego me ayuda. Venga vámonos para casa. Desde luego. No te digo nada. Y podemos ayudar. Podemos arreglar esto un poquito. ¿Vale? Bueno. Vuelta a empezar. Evidentemente con el kit ese no me iba a ir. Tenía que ponerlo a salvo. Pero ahora sí. Ahora sí nos vamos. Vamos a ver. Creo que voy a tener por desgracia que atravesar el monte nevado. Aunque también he visto de lejos una torre de un ratao por allí. Entonces no sé. Podríamos bordear la montaña tal vez. De todas formas tenemos que ir muy atentos. Porque ya sabéis que tenemos aquí amiguetes cerca. Según el mapa tenemos la carretera muy cerca. Pero todo esto está lleno de casas. Así que tenemos que tener los ojos bien abiertos y los oídos también. Para escuchar algún posible agresor. Que espero que no me escuche él a mí antes que yo a él. Que es lo malo también de ir jugando así comentando. Que a veces por estar hablando no escucho. Y me la lían. Bueno. Allá al fondo. Mira aquí tenemos la carretera ya. ¿Vale? Así que. Pues no sé si hacerme. Si hacerme algún foundation por aquí. O poner un saco. ¿No? Si vamos a farmear. Sí. Un saco puede servir. ¿No? Vamos a ver si podemos meter el saco por aquí en algún lado. Que no lo vean. O que lo vean poco. A ver. Así está el rojo. ¿Por qué no me deja ponerme aquí? ¿Qué pasa? Estoy cerca de un rato o algo. Espérate que no me he fijado bien. Ah, coño. Estoy al lado del túnel militar. Entonces esto está de puta madre. O sea, esto está más de puta madre de lo que yo creía. Vámonos otra vez por donde hemos venido. ¿Vale? Hasta que me deje poner el saco aquí. Coño. Estamos al lado de un rat, tío. Este sitio es perfecto. A ver. Uy, me he equivocado. Vamos a cambiar nombre. Túnel. Le pongo. ¿Vale? Túnel. Tenemos la carretera al lado del túnel. Y encima, pues eso. El mismo rat donde vamos a poder conseguir algunas cositas. Si no hay demasiado movimiento por ahí. Que es el tema. Vamos a echar un vistazo rápido. Y esperemos que no acabe la cosa mal para mí. Bueno, aquí parece que no ha pasado nadie. Porque está todo lleno de papeleras y de cajas. Que eso es bueno. Y además, otra cosa que me llama mucho la atención es que aquí no hay demasiadas casas. Yo sé que esto tiene un rango en el que te prohíbe la construcción bastante grande. Mira, azufre hecho. Madre mía, el luz mejorado como mola. Azufre hecho ya y todo. Mira que bien. Bueno, mira, mira, mira. Receta de pantalones. Pero esto qué mierda es. Te estás quedando conmigo, macho. Receta de pantalones. Oh, qué maravilla. Pues eso. Que tiene un rango para que no puedas construir bastante grande. Pero aún así, normalmente, siempre vamos a ver alguna torre cerca y tal. Y en este caso no hay casas por aquí, ¿eh? Que eso está muy bien. A ver si hay suerte, macho. Y encontramos muchas más cajitas, barriles y demás. Sobre todo las cajas, ¿eh? Que las cajas es donde parece ser que encontramos luz. De manera aleatoria. Pero pueden salir cosas muy buenas. Esto del azufre ya es un puntazo. Que te den 600 de azufre de una caja. No estoy yo acostumbrado a eso, ¿verdad? Y ya está. Pero venga. A ver. Uf, vaya salto hemos pegado aquí. Y aquí tenemos otra caja. A ver qué... Con qué nos sorprenden. A ver si nos da algo bueno, macho. Que me hace falta. Me hace falta, de hecho, un puto millón de cosas. Mira, esto sí que no lo tengo. Es una mierda, pero no lo tengo. ¿Vale? Y las otras cosas que tiene yo, por mi parte, las tiro. ¿Vale? Fuera de aquí. Que no venga otro y se lleve el chasco. Yo prefiero que no haya cajas. A que hayan cajas y me salgan mierdones. Que eso es lo que me pasa a mí siempre. Y eso me pone de mal humor. A mí eso me enfada. Entonces yo apoyo, apoyo a la comunidad. Deshaciéndome de esas mierdas. Que eso no va en ningún lado. Venga, pues nada. Seguimos por aquí. Por los alrededores. Que todo muy tranquilo, macho. Así que... De todas formas, no bajemos la guardia en ningún momento. Ya sabéis lo que hay. Que ahora te relajas un poco. Y te viene uno y te... Y te da pasaporte. Así que más o menos tenemos que ir bastante vigilantes. Mirando para todos lados y... Y a buscar barrilitos, papeleras y cajas. He visto a alguien ahí, creo. No sé si he equipado. Bueno. Le hemos dado bien, le hemos dado bien. Bueno. Viene un amigo, viene un amigo. ¿Eh? Coño, le he pegado dos tiros seguidos. ¿Qué coño? Ahora te vamos a rematar. Para que no tengamos percance. Espero que solo sean dos. Espero. No vamos a gastar una bala para esto, ¿no? Hala. Esto por aquí. Y vamos a pillar el resto de cositas de nuestro amigo. Por ejemplo, la armadura, el casco de cubo. El resto de cosas ya casi que como que no me cabe. Mira, tenía escopetas buenas. Pero el tío no llevaba escopeta, ¿no? Llevaba una ballesta, me ha parecido ver. Pues le habrán salido las balas de alguna caja o algo. En fin, ahora sí nos vamos a ir, ¿vale? Me voy a meter en el túnel, que creo que vamos a estar más a salvo para hacer el home. En vez de ponernos ahí en campo abierto. Y no está mal. No ha estado mal el día de hoy. Hemos empezado a regular, pero bueno, más o menos vamos tirando. La casa va para arriba y de momento no me la han raideado. Lo han intentado, pero han venido en plan tieso y claro, así no van a raidear a nadie. Pues nada, hemos llegado sanos y salvos a nuestra casita, a nuestro hogar. Con un poquito de loot, no es que sea la vida, pero bastante bien. Unos cuantos, bueno, unas cuantas cositas, ¿no? Que nos van a ayudar un poquito. El azufre no está mal. No es que sea para emocionarse, pero bueno, no está nada 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 mal. Haremos muchas más vueltas. Ahora tenemos un saco allí. Hubiera molado poner un foundation o incluso hacerse un uno por uno o algo así. Y no sé, yo creo que podría estar bien, pero habrá que ir mirándolo. De todas formas, dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado y como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, Peñita. Hasta luego. Bye, bye.